Buenas tardes niños y niñas, espero que se encuentren bien, vamos a trabajar, les acabo de hacer entrega de un cuadernillo de reforzamiento de lenguaje y comunicación. Este cuadernillo consta de varias actividades, tiene 21 páginas, que vamos a ir desarrollando los días martes, ya no lo vamos a terminar todo hoy porque son muchas hojas, son lecturas, leyendas, comprensión de cuentos, cuán pequeñas actividades abajo, tiene palabras agudas, drúculas, graves, que estos contenidos los van a ir viendo ustedes en séptimo, en octavo, porque se pasa. Así que la primera instrucción es leer bien, ya, la primera, hoy día vamos a trabajar dos, tres, cuatro y cinco, hasta las cinco. Este cuadernillo tienen que andar trayéndolo de los días martes porque solo lo vamos a trabajar ese día. ¿Queda claro chiquitines? Súper bien, entonces se ponen a trabajar.